En México y en el mundo, las agresiones al personal de salud van en aumento en medio de la pandemia. Los actos indignantes de discriminación y violencia se han vuelto casi comunes. Al día de hoy, hemos sido agredidos. Hemos sido humillados. Nos han negado el acceso al transporte público. Nos han arrojado baldes de agua con cloro. Nos han ofendido en la vía pública. Después de trabajar 24 horas, todavía tengo que subir 8 píos a casa. Porque me prohibieron el uso del elevador. Nos han golpeado. Un recuerdo cuando te sentías orgulloso de mí. Cuando llegabas enfermo y sonreías, sabiendo que haré todo lo posible para que te sientas mejor. Recuerdo cuando venías con tus hijos y platicábamos. Y no solo de tu salud. También de cómo estás. Nos hicimos amigos. Nos convertimos en familia. Recuerdo las llamadas de madrugada, los domingos y navidad. Recuerda, te sentías seguro. He pasado noches en vela, medicándote. Te cuidaba a tus enfermos. Cuando has estado solo, te he escuchado. Que ya no te acuerdas. Cuídame, no me agredas. Entiendo tu miedo. Dispare para cuidarte. Todos podemos ser héroes. Tú, al quedarte en casa. Al salir de tu casa con las precauciones necesarias. Cuidas de tu familia. Con ellos juegas. Ves películas. Escuchas música. Atiendes recomendaciones. Sé que todo lo que haces es para cuidar a los tuyos. Yo también quiero cuidarte. Si tú estás bien, yo estaré bien. Tu salud es lo más importante. Todos somos héroes. Cuida a los que te cuidan. Cuida a los que te cuidan. Cuida a los que te cuidan.